Nos vamos acomodando. ¿Listo? ¿Cede? ¿Ya? Bueno, entonces, empezamos. ¿Cómo? Bueno, antes de comenzar, dos anuncios. El primero está referido a todos los utensilios que se están usando. Y el pedido es que aquel que usa, lo lave. Porque ya se está... bueno, ahí va. Eso. Luego, el otro anuncio es que posteriormente al armado de los grupos y todo este trabajo, el equipo de presencia se va a juntar para ver de armar una cena tal vez conjunta. Entonces, eso, que se vayan reuniendo. No, no, al equipo de presencia. Bueno, lo otro es que a las diez y media se va a tener la exposición sobre Locupay con David, que va a ser en el microcine. Y posterior a esa presentación se va a tener una presentación también referido al estudio sobre la situación actual. Bueno, y ya, y para iniciar, Fede va a exponer el trabajo realizado. Bueno, en todo este rato nos juntamos varias personas que habían participado en los diferentes grupos. Y lo que intentamos hacer fue agrupar todas las preguntas que se habían expuesto. En base a algunos criterios, fuimos nucleando todas las preguntas que había, van a notar que están todas. Para, de ese modo, después poder trabajar en grupos de acuerdo al interés que cada uno tenga. Entonces, lo que podemos hacer es ir viéndolas y comentando y ver qué les parece también esta propuesta. Entonces, el primero sería, con el título, que por cierto es arbitrario, como todos, inserción y rol en los procesos de este momento histórico. Incluye las preguntas, ¿cómo influir? ¿Cómo actuar en este nuevo momento histórico? ¿Cómo insertarnos sin rebotar? ¿Cómo llevar el siloísmo al medio? ¿Cómo podemos expresar nuestro propósito en el mundo? ¿Cómo integramos a las nuevas generaciones? ¿Cómo nos vamos a complementar con el medio? ¿Cuáles son las formas más adecuadas para llegar a esta nueva sensibilidad? ¿Para entrar en contacto y construir con esta nueva sensibilidad? ¿Cómo salir al mundo con formas nuevas? ¿Cómo insertarnos con fuerza en conflictos, huelgas, etcétera? ¿Cuál sería el mejor modo de actuar en este momento? ¿Tendríamos que tener un rol más protagónico? ¿Cómo ser más visibles en un mundo que cambie aceleradamente? ¿Cómo salir al mundo? ¿Cómo nos reubicamos en el nuevo momento histórico? ¿Cómo proyecto en el mundo? ¿En qué momento de descomposición está el sistema? ¿Y cuál debiera ser la respuesta compensatoria que nosotros demos? Esas son todas las preguntas que agrupamos en inserción y rol en los procesos de este momento histórico. Van a ver que son... Después tenemos las respuestas a todas estas. Son 417 páginas. El segundo... Sí. Eso, como había comentado antes, están todas las preguntas que se habían comentado y que estaban escritas. van a ver que en algunos de estos agrupamientos hay más fluidez entre todas las preguntas y en otros hay algunas diferencias. Porque agrupamos temas que tenían más o menos que ver. Entonces, el segundo grupo sería copresencia de lo conjunto. Y las preguntas que se incluyen son... ¿Cómo construir copresencia? ¿Cuál es la materia que necesitamos para una mayor cohesión en un proyecto mayor? ¿Cómo hacemos para informarnos respecto de lo que el movimiento humanista está haciendo y sus miembros poniendo en marcha? ¿Cómo podemos mejorar la difusión de nuestras acciones hacia adentro? ¿Cómo mantenemos la copresencia, el conjunto y la conexión entre nosotros? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Cómo armar esta red entre nosotros y sentirnos acompañados? ¿Cómo tener mayor comunicación, registro del ámbito mayor y de complot, manteniendo la libertad táctica? ¿Cómo relacionarnos con la acción y tener ámbitos, no existiendo ya los ámbitos estructurales? ¿Cómo recuperar el plan conjunto? ¿Cuánto tiempo esperaremos para retomar con entusiasmo el siloísmo? ¿Cómo volver a tener pasión, proyectos locos, volver a divertirnos, tener imágenes grandes para transformar el mundo? ¿Cómo se lleva adelante el proyecto con inteligencia conjunta? ¿Cómo se proyecta el siloísmo en su conjunto? ¿Cómo hacer para contagiar y contagiarnos el entusiasmo? ¿Cómo nos inspiramos y cómo hacemos para hacer circular la inspiración? ¿Cómo superar el no se puede? ¿Cómo recuperar el registro de urgencia? ¿Cómo retomar el contacto con gente de países y regiones lejanas que quedaron huérfanas de orientación? ¿Cómo humanizar el movimiento humanista? ¿Cómo ganó fe y fuerza para salir al mundo? Este es el segundo grupo, que era copresencia de lo conjunto. El tercero es organismos y formas organizativas. Las preguntas que se incluyen son ¿Cómo darnos una nueva estructuración? ¿Cómo funcionar horizontalmente? ¿Cómo construir y no solo difundir? ¿Cómo retomar el contacto con gente de países y regiones lejanas que quedaron huérfanas de orientación? Como verán, hay algunas preguntas que se repiten. Porque consideramos que era mejor no acotarlas a un solo grupo cuando abarcaban varios. ¿Cómo dar impulso al universalismo? ¿Cómo nos adaptamos crecientemente al medio dando continuidad al movimiento humanista y sus organismos? Nuevas formas. ¿Por qué no hemos seguido las últimas orientaciones de Silo respecto a emplazarnos y desarrollar los organismos? ¿Cómo nivelar la información sobre la nueva orgánica del movimiento humanista con gente que quedó desinformada? ¿Cómo los aparatos y organismos traducen las propuestas del mito? ¿La construcción de esa inteligencia conjunta? ¿Cómo se relacionan y trabajan los diversos organismos en los distintos países? Este grupo se llamaba Organismos y Formas Organizativas. El cuarto es Relación, parques y movimiento humanista. Las preguntas que se incluyen son ¿Cómo evitar la subutilización de los parques? ¿Cómo usarlos más? ¿Qué funciones están cumpliendo los parques? ¿Cómo generamos ámbitos para que la gente nueva se sienta bien acogida? Los parques, ¿se han aumentado lugares privados o son públicos? Las comisiones, ¿son vitalicias o transitorias? ¿Cuento con el parque? ¿Quién decide si puede usar las instalaciones del parque? ¿Cómo se vinculan los parques con los organismos? ¿Por qué no aceptamos gente de otros lados que se quiera aplicar en el parque? ¿De quién es el parque? ¿Estamos fomentando la propiedad privada? Este es el cuarto grupo. Este es el grupo Relación, parques y movimiento humanista. El siguiente es momentos de proceso del movimiento humanista. Y se incluye propuesta, pregunta, ver el proceso del movimiento humanista en sus distintas etapas para comprender cómo será esta nueva etapa del movimiento humanista y enfrentar el mundo actual. Dado que nuestro objetivo es humanizar la Tierra, ¿en qué parte del proceso estamos? ¿Es un momento de desencuentro? ¿Cambió el momento de proceso? ¿Aún estamos mirando desde el pasado? Otra propuesta, pregunta, desde la desestructuración. ¿No es un continuum? ¿Es necesario empezar de nuevo? ¿Qué hacer para reconciliarnos con la etapa anterior? ¿Cómo actualizamos nuestra mirada y nuestro paisaje sobre el movimiento humanista en referencia a los organismos? ¿Qué quiero hacer desde lo personal? ¿Quiero darle yo continuidad al movimiento humanista? ¿Estamos improvisando? Y el último grupo, este se llamaba momentos de proceso del movimiento humanista. Y el último, y sexto grupo, es sentido y trascendencia del movimiento humanista. Y las preguntas que se incluyen son, ¿cómo potenciar el mito de la nación humana universal? ¿Cómo se instala el mito? ¿Cuál es la labor del movimiento humanista y sus organismos en esa dirección? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje, la cesis y todo lo nuestro? Y, por último, ¿cómo dar impulso al universalismo? Bueno, esas son las preguntas agrupadas en seis temas. Así que tendríamos que ver ahora qué hacemos con esta propuesta. Bien, los títulos de los seis temas. Bien, los títulos de los seis temas. Sí, ahí los paso para que queden en la pantalla después. Sí, cada grupo va a tener todas las preguntas y los temas. Eso mismo. Estas preguntas son guías para más o menos llevar el intercambio. Ah, y por supuesto nosotros no sintetizamos. Esto es todo lo que se había comentado. Después, si los grupos quieren acotarlo, sintetizarlo, como prefieran. Los títulos son, entonces, inserción y rol en los procesos de este momento histórico. Co-presencia de lo conjunto. Organismos y formas organizativas. Relación parques y movimiento humanista. Momentos de proceso del movimiento humanista. Sentido y trascendencia del movimiento humanista. Desdoblamiento. Bueno, entonces. Una primera propuesta es que ahora se puedan constituir los grupos. Definan mañana a qué hora inician su trabajo. Y que nos volvamos a juntar en plenaria tipo doce y media o una. Esa es una primera propuesta. Habiendo trabajado los grupos. Claro, habiendo trabajado los grupos, nos juntamos en plenaria doce y media. A ver, repito, repito. La propuesta, una propuesta, es que ahora se conformen los grupos. Definan dónde van a trabajar. A qué hora trabajan. Y que mañana nos juntemos doce y media en un nuevo plenario para exponer lo trabajado. Hola. Yo quisiera proponer algo. Disculpen. A mí me parece interesante igual que los grupos queden con un número no tan grande. Entonces, si hay mucha gente que quiere participar en un tema, quizás se podrían dividir en dos grupos. Al menos la experiencia que tuve yo personalmente estos días es que está bueno que los grupos tengan un tamaño tal que todos intercambien y participen en el mismo modo. ¿Cuál es la pregunta? Willy. Hola. Hola. Una inquietud, ¿no? Son las casi nueve, ¿no? Entonces, por lo que entiendo de la propuesta, vamos a cenar y trabajar hoy. ¿No? Tenemos que hacer toda la reflexión sobre eso, hoy. No, 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 no es que se va a trabajar hoy. La mañana a la mañana, pero terminamos al medio día y media. Esa es la idea. Ah, entendí. Está bien. todo caso todo caso una propuesta disculpa sólo para todo caso una propuesta de que nos juntemos en la plenaria quizá un poquito más tarde para dar un poco más tiempo si después del almuerzo a las cuatro hacer una plenaria mañana a las cuatro así que damos con de ahora a las cinco dice bueno hay dos propuestas bueno a ver vale ya bueno entonces sería las cuatro bueno hay dos hay dos propuestas no cuando hablan los cuatro tres está hablando cinco como de cómo vemos cuatro y media cuatro y media cuatro ya ya está cuatro y media ahora un ratito a ver estamos comentando una propuesta muy práctica para poder armar los grupos vamos a poner unas hojas cada una con el nombre con uno de los nombres o sea seis hojas y cada uno se anota en el grupo que va a querer participar y cuando se vea que es mucho pues se dividirá en dos porque hacerlo así como yo quiero este yo que está como complicado entonces vamos a poner ahí las seis hojitas y callen sanos también vamos a verlo por lo definición es que en la hoja vamos a poner el título el título el tema y el lugar donde se va a reunir ese grupo ahí se anotan y si hay que hacer algún cambio por número o por lo que fuere lo lo ahorita ponemos las hojas los grupos de yo pienso que por será a las diez de la mañana a las diez de la mañana los grupos estarían trabajando cuántos van más o menos cada grupo para saber si tenemos grupo uno con 40 ya sabemos que va a haber bueno entonces para sintetizar y cerrar la imagen sería la siguiente se van a se van a generar unas hojas a ver se van a generar unas hojas cada hoja va a tener el tema los interesa el tema y el lugar los interesados se inscriben y está quedando como inicio del trabajo en los grupos diez de la mañana y oye jaz yo propondría por dos razones empezar un poquito más tarde no creo que al menos a la 11 una razón yo le doy importancia a los espacios informales hoy día tenemos una presentación a las diez y media puede que no después uno se queda conversando que no tenga que estar pensando que hay que levantarse a las siete de la mañana y además como dice pina hay gente que viene de de los payatas de puente del inca de otro lado entonces al menos a las 11 diría ya entonces ya si a ver repito si ya a ver el si ese igual que divertido ya bueno entonces hay seis temas cada tema va a ser colocado en una hoja en esa hoja va a estar el lugar donde se va a reunir ese grupo cada grupo empieza a trabajar 11 de la mañana y a las cuatro y media de la tarde nos volvemos a juntar en plenaria para enterarnos de todo lo que ha trabajado no que es más fácil que uno lo describa no no